En el plan de seguir mejorando la traza vial de nuestro distrito y mejorar la circulación de los vehículos, se está poniendo en funcionamiento un sistema de semáforos dinámicos. La primera etapa de estos semáforos dinámicos fue la colocación de contadores regresivos en las sendas peatonales. Ustedes van a ver que hay un hombrecito que está en color rojo o en blanco, y abajo está una cuenta regresiva que establece los minutos que faltan para que el semáforo se ponga en verde y obviamente prohíba el cruce de los peatones. En este mismo sentido y con la misma tecnología se están poniendo en funcionamiento semáforos dinámicos que están dirigidos a los automovilistas. Esto tiene más que nada el significado, el objetivo de esta implementación, es la concientización de los automovilistas respecto del tiempo restante para que el semáforo cambie de color, de rojo, amarillo y verde. Se ha tomado tecnología de LED, igual que los semáforos de nuestros distritos, también con 12 volt de tensión, lo cual implica que son ecológicamente amigables, no consumen 220 volt como los semáforos de otros sectores, de otros lugares. Y también son muy de alta visibilidad, son semáforos que tienen, digamos, cuentas regresivas, que tienen un tamaño importante y que los números de esas cuentas regresivas están coloreados, son del color del mismo semáforo. O sea, se pone la cuenta regresiva para el rojo, en color rojo, el verde y el amarillo, así sucesivamente en los colores que correspondan. Actualmente existen tres cruces semafóricos que tienen esta tecnología. Uno está en Santa Fe y Márquez, el otro está en Terrero y Centenario, y por último está colocado en Rolón, esquina Ader, en Bulocne. Los dos primeros, perdón, son de San Isidro. En el transcurso de los 20 días se van a instalar 20 más. La instalación de estas cuentas regresivas, de estos semáforos dinámicos, van a ser exclusivamente en lugares de alto tránsito, ¿sí? Libertador, Rolón, Centenario, Santa Fe, no es para los semáforos internos, simplemente para los semáforos que tienen muchísimo tránsito y que esto ayuda a que los vehículos no crucen jugados, como se dice normalmente, respecto de ganando el cambio de color del semáforo, ¿no? ¡Gracias!